Música Vamos a ir a tomar un café Mi hora más efectiva es esta Porque casi todo el mundo sabe que yo desayuno ahí Y entonces si alguien me tiene que ver, viene No queda conmigo Ahora José, vamos a una de tus compañías, ¿no? Ahora vamos a la última apertura De una de las tiendas En la que ya hemos hecho un cambio de modelo de negocio ¿No? Me has centrado que te da la sensación ¿Que era una tienda de congelados o supermercados? No, 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 no hay congelados no, no hay supermercados A mí me gusta definirlo como que hemos disfrazado a la sirena, tío De hecho en esta sirena es la sirena donde tenemos un surtido mayor Es el máximo de referencias de congelado que hay en toda la sirena Estar en esta tienda Vamos a comprar unos Anacardos Sergio, ¿qué vas a hacer ahora mismo? Levantar el negocio a José, ¿no? Estamos apoyando a José Ah, que has hecho gasto y todo, tío Hombre, ¿qué vas a apoyar a ti? Te va a levantar el negocio A ver, sí, a ver, sí ¿Cuánto importante es el especializarte a la hora de montar un negocio? Hostia, yo no creo tanto en la especialización Sino en tener orejas para escuchar al cliente, ¿sabes? Para que os hagáis una idea Cuando yo compré la sirena Facturaban 170 a 180 millones de euros al año en congelados Cuando yo estoy estudiando o analizando un nuevo modelo de negocio Siempre hago lo mismo Primero me voy a ver a los proveedores y a los clientes ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso es lo que saben Tú no tienes ni puta idea Pero esa gente lleva años haciendo eso Claro, o sea, tu forma de entrar a abrir mercados en otros países Es comprando una empresa que sea parecida a lo tuya Para tú coger y directamente hacer el cambio de branding y para adelante Efectivamente Y hacerla crecer José ¿Qué haces, tío? Aquí preparando café para el día 6 ¿Pero qué hay el día 6? El evento ese que vamos a preparar de tomate un café con José Oh, cuéntame más Vamos a sortear 24 plazas 12 ya se están sorteando en Instagram 12 más en YouTube Para poder participar solo tienes que suscribirte al canal Darle like al vídeo y poner en las descripciones un café con José ¿Y de qué irán estos cafés? ¿De qué podrán hacer? Básicamente es una mini mentoría donde la gente podrá explicarme su proyecto Preguntarme cosas sobre su proyecto Y yo, pues, en el tiempo que nos da tomar un café, pues, podría aconsejarte Oye, pues muy bien Recuerda, por cierto, que tenemos un podcast, José Sí, efectivamente Sabes tú que el lunes ya lanzamos a toda mecha el podcast de LV Que el enlace está abajo en la descripción Oye, pues nada, que vaya genial, tío Venga, va, pues, a por vosotros Bueno, lo que estamos haciendo esta mañana es ir con José a diferentes sirenas Para poder ver en qué proceso están Es una de las empresas que él compró para poder intentar llevarla a un punto mejor Realmente, algo que me he dado cuenta de él estando con él pasando el día Es que realmente su estructura, aunque tenga 14.000 o 13.000 empleados Prácticamente vive bastante aislado O sea, no se entera mucho de qué están pasando en las empresas Simplemente lo que está es con un círculo muy cercano Muy reducido, de 4 o 5 personas de máxima confianza Que son como las puntas de lista, digamos De cada una de las empresas Y a partir de ahí lo que hace es enterarse de qué es lo que está pasando Y aportar en la toma de decisiones de hacia dónde va el rumbo de eso No necesariamente tener más empleados o tener una estructura más grande Requiere más estrés De hecho, vive bastante tranquilo Y no tiene la necesidad de por qué estar en ningún sitio Estabas 29 años en la empresa Sí ¿Y de qué cargos has ido superando? Desde reponedor de tienda pasé a responsable de zona y gestionar de asesor Y ahora, pues en los últimos 6 meses estoy más con el departamento de obra dándole soporte ¿Qué es lo que más destacas de la nueva forma de gestión? Destacas tanto bueno como negativo Bueno, de la nueva forma de gestión, pues que pasamos de un modelo especialista puro en congelado Con algunos complementos A abrir un abanico más de productos de seco Se está cambiando la imagen de la compañía Se está buscando otra imagen Que veremos los datos y los números cómo funcionan ¿Te acuerdas el día siguiente de cuando nosotros compramos Que yo aparecí con un sombrero en la obra de...? Sí, estaba yo así ¿Estabas tú ese día? Ese día estaba yo ¿Y cómo lo viviste? Se ríe, ¿no? Sí, fue un poco... Entraste ahí como un toro Cuando tú entras en una empresa normalmente entras como un elefante en una puta cacharrería ¿Sabes? Hubo gente que llevaba, pues gente que no llevaba mucho, que llevaba a lo mejor 5 o 6 años Pero gente que llevaba hasta 20 años en la compañía que decidieron irse Que fue, pues bueno, la parte de mis compañeros, ¿no? Parte de mantenimiento, parte de obras Pero sin ninguna motivación No hubo un momento que dijeras, oye mira, no me gusta tu trabajo No, no, no Ellos no vieron el proyecto, no se creyeron el proyecto hacia donde íbamos Y decidieron inmolarse Sí Hombre, yo cuando llegué a la sirena me dijeron que el señor Elías iba a las tiendas A ver las obras Se presentaba a las tiendas Ese eres tú, ¿no? Claro, el señor Elías no era el propietario, ahora ya es José Pero sí, es verdad, el señor Elías bajaba a las tiendas y demás Era chocante Era chocante, ¿no? Porque... A mí me parece chocante, que os parezca chocante Que un tío que se ha gastado la pasta no venga a ver lo que coño estáis haciendo Que José pueda hablar con él cuando quiera, no es que sea el propietario, que es intocable No, o sea, es una persona como cualquiera Es muy curioso porque siempre acabáis diciendo que es una persona como cualquiera Como si hubiera venido de Marte, ¿sabes? No, 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 pero me pasa siempre Cuando acabo en esta conversación la gente dice, no, y es una persona ¿Verdona? Señor Elías, ¿eh? Te vas a tener que poner a chapa o algo, señor Elías ¿Este qué edificio es, José? Este, aquí es donde está ubicada la sede de Audax ¿Pero tú cuánto tiempo ibas en este edificio? No, en este edificio llevamos tres años así Estábamos en otra, hemos cambiado tres veces de sede ¿O sea, tú cuántas veces a la semana vienes aquí a este edificio, a entrar a la oficina? Dos veces a la semana Esta es la típica escena, Juan, de luego de Wall Street Detrás de todos los inversores haciendo llamadas de trading Y tú y yo aquí diciendo, hay que comprar, hay que vender Cállate las vistas Te digo, esto es muy malo, ¿no? Lanta número 10 bien, ¿no? 10, de Dios Mira, el antiguo edificio de Audax ¿Ves esos edificios altos? Aquí al lado Estos de ahí Ah, vale Pues el de al lado, abajo así, largo Pues eso era el antiguo de Audax Ah, vale, este de aquí Joder, y te has mudado literalmente al lado O sea, te gusta esta zona, ¿no? Bueno, me gustaba, ¿verdad? ¿Cómo empiezas desde cero? ¿Qué tenemos que entender del inicio para entender el punto en el que estás ahora? Bueno, realmente el inicio fue muy caótico En tanto en cuanto empecé después de una ruina, ¿no? Si tuviera que preguntarte cómo te hiciste rico, dirías que con la compañera eléctrica Sí Tú empiezas desde cero esta y la mayoría de empresas que tienes tú ahora mismo, que son muchísimas ¿Cuántas empresas tienes ahora mismo? 180, 178 ¿Cuántos empleados? 10.000, 12.000 más o menos 10.000 empleados ¿Qué fue lo que tú crees que nos hizo en aquel momento ser tan disruptivos en el crecimiento? Bueno, pues sobre todo porque yo creo que no, 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 decir saltarnos las normas queda un poco feo Porque no era así Pero sí que no teníamos tantos protocolos y al final se tomaban decisiones muy rápido Que es lo que no pasa en las grandes empresas ¿Cuántos años llevas aquí? Desde, muchos, desde el inicio ¿Algún momento que recuerdes en esos años, como decir, es que me acuerdo de este día porque fue tremendamente especial para vino para mal? Así como anécdota, rollo, hay muchos Hombre, hay muchos ¿Algún no querías compartir con la gente? Bueno, yo, yo hubo una vez, que era verano, era principio de agosto y yo le llamé y yo a lágrima porque dije, nos vamos a la mierda O sea, así te lo digo directamente Porque vino, vino una solicitud de aval de una millonada, era algo que yo dije, bueno, aquí ya teníamos que poner una cantidad de dinero en tres días Y dije, esto es imposible, o sea, era materialmente posible, yo tenía el control de lo que había en la caja, sabía lo que tenía, todo lo que teníamos Y era imposible, y yo lo llamé a él como el que llama y hace una llamada de fe ¿Qué pasó? Pues que lo solucionó Cuando yo hay un problema que es como digo, bueno, ya está, esto no tiene solución, él le da una vuelta más Pero yo tomé una decisión muy radical, o sea, para que te hagas una idea, el tema estábamos en el inframundo, yo monté esto sin un euro Entonces, coño, montar una compañía eléctrica sin un euro era muy complicado Y encima era un momento donde este sector estaba pensado para grandes corporaciones No estaba pensado para que un zumbado cogiera los últimos 3.000 euros que le quedaban Y se fuera allí y se hiciera un curso de operador del mercado Y con cuatro sobres empezáramos a hacer fácil de ponerse Además, o sea, yo recuerdo que él entra un día a mi despacio y de repente dice Se han acabado nuestros problemas Y me digo yo, ¿ah sí? O sea, con la instaladora Y me dice, sí, sí, porque a partir de ahora vamos a vender luz Por eso ayer te decía, digo, si tuviera que volver a empezar desde cero sabiendo lo que sé No lo haría No Es imposible, o sea, tiene mucho valor haberlo hecho fruto de la inconsciencia ¿Qué es lo que te acabas de hacer ahora? Ahora llevo el family office de José, o sea, lo que es su patrimonio personal Quiero que cada uno diga lo mejor y lo peor del otro Yo creo que es lo mejor que tiene ella, la lealtad José para mí, de positivo, te daría una lista en terminario Tiene muchísimas cosas positivas, muchas Es un genio, o sea, yo trabajo muy cómoda con él Lo que no me gusta nada de él es que sea tan anárquico Que sea tan desordenado y que a veces Y una cosa que no me gusta es que sea, para mí es injusto Como es tan buena persona, y esto no porque lo tenga aquí, pero es que es un tío que realmente es muy buena persona A veces tiende, ¿no? A ser muy laxo o muy accesible para personas Y a lo mejor es directamente, se da muy fácil a alguien que no se lo ha currado Y yo sería muchísimo, soy mucho más desconfiada, creo que el peca de eso Jamás, jamás en la vida, jamás habría pensado Ni que yo estuviera donde estoy, pero ni que hubiéramos llegado a donde estábamos O sea, jamás en la vida O sea, no te ves en esta exposición Ni en el mejor de mis sueños me imaginé yo No, no Ahora a comer, ¿no, José? Sí, vamos a ver si le hacemos un poco al break, ¿no? ¿En qué momento decides poner un ascensor en tu casa? Pues en el momento que veo que me estoy haciendo viejo ¿Eres consciente, quizás, que algún día tengas que gestionar cosas que te vengan de herencia? Sí ¿Cuántos años tienes? Trece, casi catorce O sea, la persona que me hizo darme cuenta que mi vida había cambiado Y que estaban pasando cosas que yo no podía controlar, fue él Me acuerdo de un día, me acababa de cambiar el coche Y tenía un Lamborghini, no sé qué coche tendría en aquel momento No, no tuviste un Lamborghini, no estoy en la casa de la gente El aventador, ¿no? El Aston Martin Y entonces, él a veces lo llevaba al cole con el coche Y yo lo hacía porque me hacía gracia llevar a mi hijo el Lamborghini y tal Y ahí un día me dijo, papá, no quiero que me lleves más al coche con, al cole con ese coche Hostia Y yo dije, ¿qué por qué? ¿qué pasa? Y es porque los niños más mayores que él le decían que se metían con él, ¿no? Y a él le tocaba los huevos Y entonces, yo en ese momento tomé conciencia de que las cosas estaban cambiando Y yo le dije, bueno, no te preocupes porque esto ahora se meten contigo Que luego van a ir locos porque le entres una vuelta, ¿sabes? Ayer escuchaba un reel muy curioso, ¿no? Que hablaban de la clase media low post, ¿no? Que es la gente que tiene dinero suficiente como para vivir hasta final de mes Que son capaces de, con el dinero que tienen, irse a cenar a un restaurante un jueves por la noche Pero si ese mes le toca pagar el seguro del coche o se le rompen las gafas, entra en quiebra Y son gente que ves su Instagram y es curioso, ¿no? Porque dices, tío, este tío es millonario, ¿verdad? Yo creo que hace 15 años había clase media Pero hoy en día, con la inflación y cómo se ha quedado todo el tema de sueldos Y no tiene pinta que esto vaya a cambiar, ¿eh? Porque la gente se cree que los emprendedores somos tarados de la cabeza Y no somos tarados de la cabeza, somos gente... Yo, bueno, habéis visto mi día Mi día a día no es picar piedra en una cantera, macho O sea, yo me lo paso de puta madre Y una de mis virtudes o de mis ventajas es que para mí un domingo es igual que un lunes De hecho, mi puta problema y mi complejo de Peter Pan es que se me está pasando la vida volada Ya no me acordaba de lo que es trabajar en estos ambientes, ¿eh, José? Aquí te acuerdas de lo que vale un euro, ¿eh? ¿Dónde estamos, José, ahora? Esto es un proyecto que creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque últimamente solo se escucha una cosa en el telediario Que es que no hay agua, tío, ¿sabes? Que cada vez el cambio climático está afectando más Y que es más complicado cultivar y recoger productos del campo con la cantidad de agua que tenemos Y es un sistema hidropónico donde plantamos hortalizas Utilizando todo el rato la misma agua, ¿no? De hecho, una cosa que me molaría, José, es que es grabar el proceso de esta empresa De cómo desde esta fase semilla, digamos que está ahora mismo haciendo las primeras lechugas Cómo vas desarrollándola y cómo vas tomando decisiones Pues al final acabamos llegando a esta conclusión de una forma muy ridícula, ¿no? Cuando estuvimos unos años desarrollando parques fotovoltaicos Nos dimos cuenta que una vez teníamos acabada los parques fotovoltaicos en el campo Desperdiciábamos mucho terreno para poder recoger la energía del sol Y eso está muy bien, pero claro, luego teníamos que cortar las hierbas de abajo Y al final la mejor solución para cortar las hierbas de abajo fue con norvejas Y al final es un poco el bucle, ¿no? Que vuelves otra vez al origen, ¿no? Y te das cuenta y dices, hostia, ¿tiene sentido que sigamos ocupando campo Cubriéndolo de placas fotovoltaicas? A lo mejor tiene sentido que levantemos las placas fotovoltaicas un poco más Y hagamos cosas debajo del campo, ¿no? Y mantengamos el campo, mantengamos los puestos de trabajo Y además, coño, pues buscamos alimentos, que es de lo que se trata, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta este proyecto? Pues a este proyecto llegamos en uno de tantos mensajes que me mandan al cabo del día por LinkedIn Y me llama una persona y me dice que quiere hablar conmigo para explicarme un proyecto que tiene Que yo invierta, que tal y pas cual Y hostia, te das cuenta de que la gente tiene buenas ideas Pero en muchas ocasiones están limitadas por los recursos que tienen, ¿no? Entonces, pues atendiendo a esa persona y que sabía cómo poner en marcha todo esto Pues empezamos con un proyecto de unas cuantas lechugas y ahora, pues, fijaos Qué guay Aparte, fíjate que la peculiaridad de estas lechugas es que se cultivan sin tierra, ¿sabes? Qué locura, sí, señor ¿Y tú, aparte de este, tienes algún emprendimiento más en el campo? Bueno, tengo una sociedad que es agrícola Que tenemos como unas 1700 hectáreas de almendro Y sí, nosotros creemos mucho en la agricultura y en el sector primario Porque realmente creemos que tiene mucha capacidad de mejora la agricultura Lo increíble es que esto está dentro de su casa Estoy con Pera, del equipo... Padinsa Padinsa ¿Qué es lo que te dedicas a hacer dentro del equipo de José? Dentro del equipo de José nosotros hacemos todo el tema de las obras de la sirena ¿Vale? Vale, empezamos con el tema de instalaciones hace cinco meses Y actualmente hacemos todo lo que hay en la tienda ¿Cuántas horas antes en el equipo? Éramos siete y en la actualidad somos cuarenta personas casi ¿En cuánto tiempo? En cinco o seis meses ¿Es verdad que en el sector de la carpintería cada vez hay menos gente que quiera trabajar de ello? No hay gente No hay gente ¿Dónde crees que está el problema? Que no hay formación en los colegios Bueno, ahora vamos a estar bajando el ascensor porque vamos al gimnasio y vamos a hacer deporte ¿Vosotros hacéis reuniones con tus directores generales así o qué, entrenando? Con este sí Pero se nota obviamente que es lo menos y tal Y yo lo hago, lo hago por su interés ¿A qué hora sueles entrenar del día? O sea que a las... Un poquito más tarde, habitualmente subo a las siete y entonces despachamos lo que hemos hecho durante el día Muy bien Ahora hay que decirle a la gente que se suscriba o no al canal ¡Suscríbete! ¿Tú cuando acabas los días? ¿Qué es lo que tú quieres pensar al acabar el día al mirar hacia atrás en ese día? Básicamente yo lo que intento es avanzar un poquito cada día O sea porque mucha gente lo que yo veo que hacen es que pasan días y días haciendo reuniones ¿Vale? Y posponiendo decisiones Como mínimo irme a la cama con tener algo soldado, ¿sabes? La gente, tío, se pasa el día pensando o queriendo formarse y tal, no sé qué, no sé qué, no sé si cuando Y al final no ejecutan nada ¿Qué opinas del tema de pasar ciertas horas al día leyendo, formándose con una, yo qué sé, con un libro o con lo que sea, ¿no? O con profesores o lo que sea ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que los que habéis nacido a partir del 2000 no estáis preparados para leer un libro Yo creo que vosotros perdáis tiempo leyendo libros O sea, yo muchas veces se lo digo a conocidos amigos míos, ¿no? Y dicen, yo quiero estudiar marketing Y me dicen, yo voy a sacar un grado y tal Chico, si es que lo que te vas a aprender en el grado Con cuatro chavales dando, viendo un vídeo de YouTube Lo vas a aprender antes y más rápido Y va a ser más efectivo Porque normalmente el tío que lo hace en una red social Y te muestra cómo O sea, yo casi todos los mis proyectos los aprendo por internet O sea, lo de los libros, está bien Si el libro es un libro muy práctico O sea, yo, yo, los libros que aconsejo Son los libros, a mí me han funcionado muy bien Son los libros de autobiografía Vale, ¿tu libro favorito? Es que todos son muy buenos O sea, te diría que el de Richard Bradson Vale El de Perdió una virginidad Me parece espectacular Y el de Steve Jobs Como historia, ¿sabes? De una persona que para mí es un referente O el de Bezos Quizás más el de Elon Musk Todas estas personas que han revolucionado el mundo Y que dentro de 100 años hablará de ellos como si fueran Edison Pues yo creo que son un referente Yo creo que hay que entender por qué el mundo está cambiando Gracias a personas como ellas ¿Qué es lo que va a esperar a partir de ahora en tu canal? ¿Qué tipo de mensaje? ¿Cuál es tu objetivo creando este contenido y empezar a compartir lo que sabes? A ver, yo lo que me gustaría Y creo que tengo cierta responsabilidad social en hacerlo Es yo tengo que intentar ayudar a la gente a pensar que es posible, ¿no? O sea, yo creo que yo soy una excepción Creo que soy una persona que parte de un entorno humilde Y que ha podido coger el ascensor del ascensor social Y he pasado alguna pantalla que otra, ¿no? A mí siempre me dijeron Sin dinero no se puede Pues mira, oye Yo soy el caso curioso en España Que sin dinero se puede Yo estaré satisfecho con que solo Con que ayude a uno o dos personas A poder tomar atajos Para llegar a su objetivo, ¿no? Oye, pues vamos a darle caña Seguro que sale bien Y nada, suscribiros al canal de José Seguro que os va a compartir muchísima sabiduría Espero que os encanten los vídeos que va a compartir Y a la gente que viene de mi parte del canal del podcast Que sepáis que aquí si tenéis un buen contenido Quéis que suscribiros Y atentos a lo que se viene Porque hemos estado grabando cositas Que van a salir próximamente Y que os van a flipar Así que nos vemos en el próximo vídeo Y adiós